Bienvenidos al Chapeccenario donde aprenderán las palabras claves para que hablen idioma chape ríg. Empezamos con los viejos chuchumecos. Es decir, nuestros papas, pero no son papas normales, no, no, no. Son personas con rodillas crocantes que cuando se agachan casi no vuelven. Envejecidos y con achaques por todas partes. Seguimos con chafa, pues es todo lo que está medio feita o de mala calidad. Como cuando tus viejos no te compran disfraces y te hacen unas bien chafas. Las siguientes tocadiscos, esto es para esas personas que les faltó un tornillo o que están chiflados. Como nuestra frutillupis, tocadiscos en su máxima expresión. Narinas, es decir, ni lo piensen. Cuando es un no rotundo, decimos narinas, así de simple. Seguimos con gracielas, pues es todas las gracias con estillo. ¿Quieren agradecerle a alguien? Digan gracielas, compadito. Churris popis, aquí tenemos dos significados. Puede ser alguien medio aburrido que nunca te acompañe en tus travesuras. O también alguien que es popis con los demás. Por ejemplo, una persona que no recoge los asuntos de sus perritos es alguien churris popis. Y para terminar, cuando queremos despedir, nos decimos nos vidrios, que es lo mismo que nos vemos. Y pues eso es todo por hoy. Practiquen mucho en los vidrios en la segunda parte.